Como ya todos sabemos, hoy empieza la SushiDev Jam Uff, hay presión en mis pantalones ¿Querés ver cómo se hace? Bienvenido a este nuevo video En este video vamos a hablar las reglas un poco por arriba Para respetarlas de la mejor manera te recomiendo ir al link en la descripción a itch.io Lo primero es lo primero, lo que aclaramos todos pero siempre hay que aclararlo No contenía más de 18, no imágenes sexuales Otra regla muy importante es la del copyright Que es no poner cosas con derechos de autores Es decir, no pongas una música de Naruto en tu juego porque después te denuncian Y no queremos que nadie se haga herido Así que bueno, si vos no sabés hacer gráficos o música Hay alternativas, como lo pueden ser las licencias Creative Commons Que son de uso libre y están en sitios como OpenGayMart o Kni.nl Otra regla muy importante es el periodo de la jam Y es que hay que hacer un juego que cumpla con el tema por lo menos Y que esté en el periodo de la jam No sea cosa que me traigas un juego que hiciste hace un año con un equipo muy grande Y que no tiene nada que ver con la game jam ni el tema Así que en ese caso estarías descalificado Al igual que con el contenido de 18 o de copyright Bien, ya dejamos un poquito de lo que serían las reglas principales Que repito, lo pueden verificar cualquier cosa en el link de each.io que está en la descripción Pasamos a los criterios Las cosas que se van a valorar en esta engine son las siguientes Lo que es Los controles O sea, si es cómodo de jugar Si no vas a estar pulsando una tecla en la otra punta del teclado El gameplay más o menos El tema Que es básicamente Como integra el café con leche En el juego Y después ya pasamos a otros apartados un poquito más artísticos Como lo pueden ser El aspecto gráfico La música Los sonidos Y esas cosas que también cuentan Al momento de hacer un juego Como antes mencioné el tema Quiero aclarar Que El café con leche Tiene que estar integrado de alguna manera Y no vale decir Ah no, porque el juego es un Pong Pero en el fondo hay un café con leche No Tiene que estar integrado en el gameplay Para eso pongo un cuadro Un café con leche En el background del juego Y digo Listo, termine No, así no se vale Y nada Eso fue un resumen breve Para que se puedan guiar Hace unas horas Ya empezó la Incham Pero quería aclarar esto Por las dudas Para que todos se entiendan En Youtube Y nada Esto fue todo Si les gustó Suscribanse Den like Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!